Vicente, dentro del centro de rehabilitación, y si lo comparamos con las imágenes del sitio oficial. No entiendo cómo se entera, tampoco. Entonces, ustedes ven ahí que yo escribo que si se había enterado de que había fallecido esa persona, pero hasta ahí. Mi amor, permíteme tantito, fíjate, ¿te acuerdas de la señora que te platicé de que su hermano lo secuestraron y lo mató? ¡Me buscó a su hermana! Pues este es el sujeto que se metió al cuarto de Vicente Fernández, quería darle un remedio a él para su recuperación. ¿Qué tal, amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. ¡Pobre don Vicente Fernández, quien está pagando todos los platos rotos que probablemente se le hayan quebrado con esta nuera que tiene! Porque hay rumores muy fuertes que señalan que Vicente Fernández está en el hospital no porque se haya caído, no por una infección, sino porque tiene a una víbora de nuera. A la novia de su hijo Vicente Fernández Jr. Esta señora está acusada de privación de la libertad y por si fuera poco, ahora que Vicente Fernández Jr. se está acabando el dinero en el juego, que se está acabando el dinero en el alcohol, pues ella ya quiere que Vicente Fernández pase a mejor vida para quedarse con la herencia. Esto, señoras y señores, es una deducción que se puede tomar de acuerdo con los testimonios que más adelante voy a mostrar de su propia hermana. Vicente Fernández está sufriendo mucho, voy a mostrar primero, primero como dicen por ahí, con los pelos de la burra en la mano, voy a mostrar las acusaciones que lanzan en contra de esta señora. Dicen que la novia, más bien aseguran que la novia de Vicente Fernández Jr. es una cazafortunas, ya se alcanza a notar. La señora llega en el punto en que desafortunadamente para él, Vicente Fernández Jr. empieza a querer jugar más, a querer apostar más, se está volviendo rica la joven y pues está implicada en dos delitos muy importantes. Primero, en la privación de la vida de un empresario, por cierto, después de haberse aprovechado de su fortuna, y está acusada también de la privación de la libertad. Ahora, este es el mensaje que le mandaron en televisión, dice, le digo a Vicente Fernández Jr. que si no quiere que le corten los siguientes dedos, si no quiere terminar en la plancha como terminó el hermano de esta joven, que se aleje de ella, aún está a tiempo. Su papá está enfermo y su mamá es una mujer de años que no tiene por qué sufrir las tonterías que esta señorita es capaz de hacer por conseguir todo. Es evidente que los regalos, los lujos, eso es público. Señoras y señores, yo no soy quien para juzgar, no conozco a Vicente Fernández Jr. personalmente, la verdad es que no me importa su vida, pero Vicente Fernández padre ha sido un ícono para nuestro país, ha sido quizá el último artista de donificación nacional, esto lo he repetido, después quizá de Antonio Aguilar, Vicente Fernández ha sido el único artista que conocen jóvenes, que conocen adultos mayores, que conocen mis padres, que conocen los padres de sus padres, en fin, Vicente Fernández ha sido el último símbolo artista de unificación nacional y creo que valdría la pena que la fiscalía investigara realmente la forma en la que cayó y la forma en la que de un momento a otro, tras la llegada de Mariana González, comenzó a enfermar. Mariana González Padilla es conocida como la Kardashian mexicana, es una empresaria que causó gran revuelo por su relación con Vicente Fernández Jr., pese a la diferencia de edades, fíjense, él tiene 56 y ella 37. Para el amor no hay edades, este es un amor desinteresado, como pueden ver. Y bueno, pues ante estas acusaciones también vamos a poner la parte de su novia, la respuesta que dieron en los medios de comunicación. Vamos a escuchar la voz de Vicente Fernández Jr. Es más, podemos comparar las fotos de la revista, que son fotos tomadas, mira, estas son las fotos que saca la revista de Vicente dentro del centro de rehabilitación y si lo comparamos con las imágenes del sitio oficial del centro de rehabilitación... Estuvo en un centro de rehabilitación primero, pero pues ya se están tratando de defender de las acusaciones, miren, estas son las acusaciones de la hermana de Mariana, de la hermana de quien perdió la vida, ella era acuñada de Mariana González, quien es hoy novia de Vicente Fernández. Vamos a escuchar su testimonio y cómo su hermano fue privado de la vida en manos de esta señora. Vamos a escuchar. El asesinato de mi hermano. Esto está muy extraño. Entonces, sí, exacto. Y lo más curioso de todo el tema es que ella se enteró, ¿no? Entonces, no entiendo cómo se enteró. No entera, tampoco. Entonces, ustedes ven ahí que yo escribo que si se había enterado de que había fallecido esa persona, pero hasta ahí. Entonces, sí, platico con la hermana. ¿Cómo no hace físico de la hermana? Son con pinches, o sea, son así, viven juntas todo el tiempo. Siempre andan juntas. Mira, todas las veces que vinieron a mí. Perdón. Adelante. Otro novio de Anshi está preso por situaciones horribles en Estados Unidos. Su exesposo, ¿no? Ahí está. Fuertes declaraciones involucrándola en la privación de la vida de una persona. Y ella, por supuesto, se defiende, ¿no? Se defiende. La verdad es que veo muy enamorado a Vicente Fernández Jr. Quizá el amor ciega a algunas personas. No permite ver realmente con la persona con la que están. Amigas y amigos, yo los invito a reflexionar realmente de la gente que está a su alrededor. Muchas veces apreciamos nosotros mucho a alguien. Pero no vemos, no vemos cómo el lobo está metido en piel de oveja. Y vaya que esta piel de oveja le gusta a Vicente Fernández Jr. Vamos a escuchar. Las declaraciones en defensa propia. Mariana, sí, así, así. Bueno, hay cosas buenas y cosas malas que he hecho en mi vida. Todo lo sabe. Yo no omito información. Ese día que me busca la señora, Vicente, hablamos todos. Cuando uno está conmigo, hacemos FaceTime. Mi amor, permíteme tantito. Fíjate, ¿te acuerdas de la señora que te platicé de que su hermano lo secuestraron y lo mató? Me buscó a su hermana. Y le mando screenshot de dos de mis conversaciones con ella. Sin ninguna mata. Tengo screenshot de Vicente y también tengo lo de ella. Porque después ella me bloqueó. Cuando ya dio yo la nota, digo, me buscó, es cierto. Porque ella ya traía su plan de sacarlo. Pero si ustedes escuchan los audios de la señora, pueden escuchar que ella no lo hace. Ella no hace cosas buenas, esas buenas mías. Todavía yo le dije. Yo no llegué ni a tener intimidad con su hermano. Le sentí un amor tan pura. Pues ahí están las cosas, la defensa de esta señora. Increíble, la verdad, lo que pueden llegar a ser a cambio de la fortuna de Vicente Fernández. Pues, amigas y amigos, estamos llegando al final de este video. Voy a darle lectura a algunos de los comentarios. Muchas gracias para los que nos han comentado. Muchas gracias también para todos los que nos brindan su apoyo. Este video lo tenemos con información. Puesto que se metieron al cuarto de Vicente Fernández. Y que, pues este es el sujeto que se metió al cuarto de Vicente Fernández. Quería darle un remedio a él para su recuperación. Afortunadamente, no tenía ningún fin malo en contra de Vicente Fernández. Pero, pues bueno, quizá haya sido un día triste. Haya sido un triste para Mariana. Ahora que sabe que Vicente Fernández se está recuperando. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Voy a darle lectura a algunos de los comentarios. Saludos a este Alfredo Anacleto. Saludos a Chagui. A Malú Hernández. A Basilsa Rodríguez. A Leonardo Monjaraz. Y a Elías Dolores. A Marco López. Y a Filipe Filipe. Amigas y amigos, llegamos ahora sí al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos. Así que infórmate, actúa. Y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!